Venezuela Provincial Recomiéndame libros sobre tal tema De la independencia, de Bolívar, de la conquista Coronistas de Indias, etc Y entonces decidí hacer esta nueva sección de Top 10 Recomendando libros También podemos seleccionar personajes Ya sean conquistadores, gobernadores Y capitanes generales de Venezuela, etc Un Top 10 de historia Tanto de Venezuela como del mundo hispano Así que bueno, el día de hoy vamos a hacer un Top 10 De libros sobre la guerra de independencia Y he querido dividirlo en dos segmentos Cinco libros sobre autores, historiadores Que nos hablan de la guerra de independencia Que son excelentes obras Y otros cinco autores que son fuentes primarias de la época Que fueron protagonistas de esta guerra de secesión En Hispanoamérica Así que bueno, comenzamos con ella De primero, bueno, hay que recomendar un libro Que nos abra las ventanas de todo Lo que fue el proceso de las guerras de independencia En Hispanoamericana Y qué mejor libro Que banderas olvidadas de Julio Alvis de la Cuesta Ahí nos habla sobre el ejército español En las guerras de emancipación Y bueno, es uno de los casos de estudios Dedicados a los ejércitos que combatieron En pro de la monarquía española Durante los procesos de emancipación en la América ¿No? Principios del siglo XIX Y es importante esta obra Porque la mayoría de los libros y estudios Pues sataniza a lo que fue el ejército español en América Y él lo cuenta con el rigor histórico De la investigación histórica Como siempre lo hace Julio Alvis de la Cuesta Que por cierto, tuve el placer de conocerlo De la Feria del Libro de Madrid Aquí Y bueno Me firmó mi ejemplar de banderas olvidadas Así que bueno, he recomendado este libro Por cierto El orden del top No quiere decir que uno sea mejor que el otro Sino que simplemente Son al azar El segundo libro que voy a recomendar es Quito fue España De Francisco Núñez del Arco Este historiador ecuatoriano Pues si bien se centra el libro En lo que fue la guerra e independencia En lo que hoy en día es Ecuador Pues también toca muchos temas Sobre la América Hispana Sobre la revolución en Venezuela En Colombia También en el sur del continente Como es Perú Argentina Chile, etcétera Entre otros lugares Y también nos habla De cómo era El reino de Quito Como habla Francisco Núñez del Arco Antes de estallar Esta revolución Separatista En Quito Y en todo el continente americano Así que bueno También recomiendo Que vean El podcast que grabé Con Francisco Núñez del Arco Sobre su libro De Quito fue España Que lo pueden conseguir Entre los videos De nuestra cuenta de YouTube El tercer libro Bueno Es Banderas del Rey De Ángel Rafael Lombardi Buscán Un profesor de historia Venezolano De la Universidad de Zulia Que es director Del Centro de Estudios Históricos De la Universidad de Zulia Y es Premio Nacional de Historia Y es Premio Nacional de Historia Este libro Banderas del Rey Es muy neutral Porque no suele satanizar Al bando monárquico Como se suele hacer En la historiografía oficial En Venezuela Y bueno Él estudia a los realistas Y las guerras de España En América De 1810 a 1823 Y es muy recomendado Sobre todo Siendo un autor venezolano Que muy pocos Se dejan llevar Por la leyenda negra Este libro Fue publicado Por la Universidad de Zaragoza En España En el año 2019 Por cierto Y bueno El cuarto libro Es La Guerra Muerte Bolívar y la campaña Mirable De 1813 a 1814 De Manuel Hernández González Este historiador De lo catedrático De la Universidad de la Laguna En Tenerife, España Un especialista En lo que es La historia americana Nos habla De ese De ese Espectro De todo ese lapso De tiempo Tan horrible Que fue la Guerra Muerte Y toda La destrucción Que dejó Este enfrentamiento En este lapso De tiempo Y aquí Nos desmitifica Todas esas Falsedades Y leyendas negras Que siempre Solan achacar La historiografía oficial De la Venezuela De que La Guerra Muerte Es por culpa De los realistas Que eran unos salvajes Aquí Manuel Hernández González Nos hace un recuento Desde incluso Antes de la independencia Y desde Los años De 1810 De que Las primeras matanzas Fueron hechas Por el bando Republicano Y que Todo eso Desató Una carnicería Sangrienta Entre dos bandos Y que bueno La sangre Corrió Por todas Partes Así que Recomendado Este libro Del catedrático Canario Manuel Hernández González Y por último Bueno De estos libros Sobre autores De historia Hay que recomendar A A Elegía Criollo Del historiador Español Tomás Pérez Vejo Que aborda Los conflictos Independentistas De una nueva mirada Muy erudita Y desmitificadora Se basa Y se centra Y cuestiona El relato Canónico De la independencia Sobre todo De la nueva España Que es donde Él se centra Lo que es La independencia De México Y él dice Que más que Luchas de liberación Nacional Propone interpretar Estas pugnas Armadas Como guerras civiles Que en verdad Lo que fueron Una lucha entre Criollos Contra criollos Lejos del paradigma Que ha perdurado A lo largo De dos siglos En la historiografía Oficial Este libro Lejía criolla Es lectura obligada Para comprender Ese complejo fenómeno Que conocemos Como la guerra De la independencia Y bueno Ahora vamos Con Otros cinco Obras Que tienen Que ser Obligadas Cinco fuentes Primarias Primordiales A consultar A la hora De estudiar La guerra De la independencia Porque Son fuentes De personas Que estuvieron En ese proceso Y que son Testigos Oculares De lo que ocurrió En aquel entonces Entonces Yo siempre suelo Recomendar más que todo Las fuentes primarias Porque Si bien Los libros De autores Históricos De historiadores Nos pueden ayudar A comprender Mejor Un cierto Lapso De la historia Pues a veces También Se basa mucho En opiniones Personales Y hay historiadores No todos Ojo Que tratan De Mitificar La historia Más que todo Entonces Es preferiblemente Irse a las fuentes Primarias Y bueno Recomiendo ahora Cinco libros Para estudiarlas Yo creo que El más primordial De todo Para comprender La guerra Independencia Sin mitos Y más que todo Con la verdad Es el libro La obra De José Domingo Díaz El médico Y periodista Venezolano Que fue director De la Gaceta De Caracas Durante la guerra De independencia Y también Un notable médico Durante la época De la Capitanía General En Venezuela Es su obra Recuerdos sobre la rebelión De Caracas Aquí nos cuentan Todos aquellos Masáqueres Y todos aquellos Hechos de sangre Que cometieron El bando republicano Los insurgentes Durante la guerra De independencia Desmitifica A la figura De Bolívar Y bueno Da su visión Como un realista De De todos los hechos Que sucedieron En aquel entonces Así que bueno Lectura obligada Recuerdos sobre la rebelión De Caracas De José Domingo Díaz De segundo Bueno Tenemos otra obra Importante Que es Memorias Sobre las revoluciones De Venezuela Su autor es José Francisco Heredia Que fue el oidor De la Real Audiencia De Caracas Este libro Pues Nos cuenta Las memorias Y Todo El proceso De lo que fue La época De la independencia En Venezuela Si bien es cierto Que José Francisco Heredia Fue oidor De la Real Audiencia De Caracas Muchos dirán No Es pro monárquico Es pro realista No Hay que decir que José Francisco Heredia Tuvo muchos enfrentamientos Con los jefes realistas De la época Como puede ser Domingo de Monteverde José Tomás Bobes O Pablo Morillo Porque él trataba De imponer La ley Que Del antiguo régimen De antes de la guerra Pero En tiempos de guerra Es imposible Mantener una ley Civil Como estaba antes Y Los militares Tienen que imponer Su ley militar Entonces Por eso es que En este libro Él habla Muy mal De los jefes realistas Pero Ojo Que también dice Las verdades Del otro bando Todas las masacres Y todos los hechos Ocurridos Por los insurgentes Simón Bolívar Y otras figuras Importantes De la Insurgencia Venezolana Más que todo Bueno De tercero Recomiendo la historia De la revolución De Colombia De José Manuel Restrepo Que fue ministro Del interior De la Gran Colombia O sea Un insurgente Un independentista Que fue ministro De Simón Bolívar Durante muchísimos años Cuando él fue Dictador De la Gran Colombia Y bueno O sea En este libro Nos dice Todas las verdades Y complejos De que sucedieron Durante La época De la independencia Sobre todo En la Nueva Granada ¿No? Todos Los actos En que cayeron De masacres Etcétera Los jefes Revolucionarios Y bueno También Los del otro bando ¿No? Por supuesto No faltaba más Que por cierto Salvador de Madariaga Lo cita mucho ¿No? A José Manuel Restrepo En sus obras Así que bueno Recomendado El libro de historia De la Revolución de Colombia De este neogranadino O colombiano José Manuel Restrepo Y bueno Ya lo cuarto Y quinto Los dos últimos Que serían octavo Y noveno En el conteo general De top 10 Nos vamos A aquellos legionarios ¿No? De la famosa Legión británica E irlandesa Que actuaron Durante las guerras Independencias En Sudamérica ¿No? Así que bueno El cuarto De estas fuentes primarias Recomiendo La independencia americana Recuerdos de Francis Purtet O'Connor Que fue un legionario Irlandés A las órdenes De Simón Bolívar Que fue publicado En 1895 Y en él nos cuenta Todos los actos De destrucción Ni aquellos Genocidios Que hizo la legión Británica En la Guajira Sobre todo Contra los indios Guajiros Pues está muy bien Detallado Y muy bien Escrito ¿No? También nos habla Del desembarco De la legión británica En la isla de Margarita Y todos los actos Que hicieron En tierra firme En lo que es La ciudad de Barcelona Él también estuvo Después En las guerras Del continente Americano En el sur Sobre todo En lo que hoy Es el Perú De hecho Se retiró En lo que es El actual Bolivia En lo que es El alto Perú Así que he recomendado Las memorias De Francis De Burte de Bonner Independencia Americana Y sus recuerdos Y por último Bueno Otro Legionario británico Gustavus Hipisley En su obra A Narrative Of the Expedition Of the Rivers Orinoco And Apure In South America Creo que también Hay una versión En español Por ahí Traducida Pero bueno Es indispensable Porque ahí nos narra Bueno Episodios De la guerra Independencia De primera mano Nos muestra A Simón Bolívar Sobre todo En el episodio De la humillación En Puerto Caldebello Como huyó Acobardadamente También En Okumara De la Costa Nos cuenta También otro capítulo Muy importante De José Antonio Paez Que hace juegos Sangrientos Con los prisioneros Sobre todo Un prisionero Que es capturado Y le dice Que huye Y cuando está huyendo Pues lo ensarta Con la lanza Paez Y lo mata O sea De verdad Que es una obra Que la recomiendo Una fuente primaria Que nos cuenta Esos detalles De la guerra Que son imprescindibles De conocerlo Pero no Para desmitificar Todos Ese mitos De héroes Que hay Sobre Las leyendas De los procedes Independentistas Que son más humanos Que semidioses Como nos los quiere vender La historiografía Oficial De Venezuela Así que bueno El último En el conteo Es esta obra De Gustavo Hipisley A Narrative Of the Expedition To the Rivers Orinoco And Apure In South América Pero que puedan conseguir La edición Traducida Así que bueno Cerramos el conteo De este top 10 Hacemos un recuento De ellos mismos Número 1 Banderas olvidadas De Julio Albi De la Cuesta Número 2 Quito Fue España De Francisco Unidad del Arco Número 3 Banderas del Rey De Ángel Rafael Lombardi Buscán Número 4 La guerra A muerte Bolívar Y la campaña Mirable 1813 1814 De Manuel Hernández González Número 5 Elegía criollas De Tomás Pérez Bejo Número 6 Recuerdos sobre la rebelión De Caracas De José Domingo Díaz Número 7 Memorias sobre las revoluciones De Venezuela José Francisco Heredia Y número 7 Sí Historia de la revolución De Colombia José Manuel Restrepo Ministro del Interior De la Gran Colombia Número 8 Independencia americana Recuerdos de Francis Burdet O'Connor Que fue publicada En 1895 Y número 10 Creo que me comí antes Un número Pero bueno No importa A Narrative of the Expedition To the Ravers Orinoco Anapure In South America De Gustavos Y Pistela Así que bueno Espero que les haya gustado Esta nueva sección En Venezuela Provincial Que sea un top 10 El top 10 de hoy Fue libro Sobre la independencia De América ¿No? Y bueno Si quieren que hagamos Un top 10 De su preferencia Pueden dejarnos En sus comentarios Que top 10 Quieren que toquemos En esta sección Ya sea Sobre otros temas Sobre La vida de Bolívar Libros Sobre Una época hispánica En Venezuela Sobre cronistas De India Sobre Personajes Como pueden ser Conquistadores O Gobernadores Y capitanes Y capitanes generales De Venezuela Así que bueno Aprovecho para mandarle Un fuerte Saludo Y abrazo Para nuestros Patreons Como lo son Juan Cristóbal García Gabriel Arrieta Ángel Rodríguez Suárez Y José Alberto Gil Martínez Acuérdense que Si quieren ser Mecenas de nuestro Proyecto De investigación Histórica Pueden hacerlo A través de nuestro Patreon en Venezuela Provincial También Si te gustó este Vídeo Darle me gusta Y compartirlo Para así llegar A más público Y recuerden Que nuestros Artículos De investigación Histórica Los publicamos En nuestras páginas De Facebook E Instagram Y bueno También suscribirse A nuestro canal De YouTube Para que así Puedan disfrutar De nuestro Material Audiovisual Y las entrevistas Que siempre Les traemos Y bueno Ahora este nuevo Top 10 Esta nueva sección Así que bueno Hasta pronto amigos Chau chau